Gracias. Gracias. ¡Vamos! ¡Vamos! Una con una, una con una, que no se pierda. Tranquila, acomodemos no, acomodemos no, acomodemos las manos. Dale, dale, eso es. Es ofensivo, dale. ¡Bien! 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 Eso es, bien, bien. ¡Ya tengo boy! ¡Guau! ¡Gracias! 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 ¡Bien! 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 7... 7, pues... ¡Bien! 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 ¡Pegaditas, pegaditas! Una a cada una, rosa. Sácala, sácala, sácala. Bien, bien, bien. ¡Bien, bien! ¡Salí, salí! ¡Sacala, papita! ¡Vale! ¡A nos cae una pregunta, palo! ¡No, no, no! ¡No sirve! ¡Bien, bien! ¡Bien, bien! ¡Bien, dale! ¡Una a una! ¡Presión! ¡Una a una! ¡No, no, no! ¡No, no, no, no! ¡Pasa, pasa, pasa! ¡Va a correr, Uña! ¡Va a correr! ¡Va a correr! ¡Va a correr! ¡Aaah! ¡Bien, bien! ¡Los dos! ¡Bien! ¡Salí! ¡Bien! ¡Te fuiste! ¡Espera, espérala! ¡Bien! ¡Vale, vale! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, va! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Bien! 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 ¡Presión! ¡Bien! ¡Grapá la espalda! ¡Grapá la espalda! ¡Presión! Nuevo. Cornell. ¡Bien, bien, bien! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Una, una! ¡Más allá de la caja! ¡Más allá de la caja! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ven, ven! ¡Ven, ven! ¡Igual nos pegamos! ¡Presionamos! ¡Aguien! 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 ¡Sala! ¡Listo! ¡Rosita! ¡Los hablamos! ¡Vamos arriba! ¡Muy bien! ¡Segundo! ¡Ay! ¡Bomba! ¡Bien! ¡Bien! ¡Acoma! 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 ¡Voy! ¡Aquí está la cocina! ¡Áblense! ¡Mirad! ¡Rosita! ¡Rosita! ¡Aquí está la cocina! ¡Aquí está la cocina! ¡Mirad! ¡Mirad! ¡La última! ¡Asalón! ¡Bien! ¡Bien! Acomodémonos, una con una, yo tengo una libre. Cuatro. Vamos Carito. ¡Vamos! ¡Vamos, dale la meta! ¡Vámonos de ahí! ¡Vamos, dale la meta! ¡Vámonos de ahí! ¡Vámonos de acá para salir! ¡Vámonos! ¡Vámonos de ahí! ¿Es que tú usas, eh? ¿Es que tú usas? ¡Vámonos de ahí! ¡Ahora vamos a la marca, chicas! ¡Vámonos! ¡Marca! ¿Aqueda? ¡Vamos sin falta, chicas! ¡Bien! 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 ¿Qué? Venga, de pie. Dale, cato. Quiero... Camila, si eso. ¿Qué? Quiero... Camila. ¿Qué? ¿Qué? ¡Carnie! ¡Carnie! ¡Vamos! ¡Bien! ¡A la tuya, a la tuya! ¡Bien, Karu! ¡A la que era! ¡Dale, dale! ¡Dale, Karito! ¡Dale, Karu! ¡A la tuya! ¡A la tuya, a la tuya! ¡Dale, Karu! ¡Bien! ¡Fica! ¡Bien, Karu! ¡Bien! ¡Gracias! ¡No he comprado nada! ¡No! ¡No, la fuga! ¡No, la fuga! ¡Cuatro cayeron! ¡Por suerte ya mismo creo que la fue una! ¡María arriba! ¡María ahí! ¡María, más! ¡María arriba! ¡María ahí! ¡María ahí! ¡María ahí! ¡María ahí! ¡Que nada, la fuga! ¡Vamos! ¡Dale karet! Y yo me acuerdo que hubo un partido de la gente que me pareció. Y yo me acuerdo que hubo un partido de la gente que me pareció. Y yo me acuerdo que hubo un partido de la gente que me pareció. Y yo me acuerdo que hubo un partido de la gente que me pareció. Y yo me acuerdo que hubo un partido de la gente que me pareció. Y yo me acuerdo que hubo un partido de la gente que me pareció. Y yo me acuerdo que hubo un partido de la gente que me pareció. Y yo me acuerdo que hubo un partido de la gente que me pareció. Y yo me acuerdo que hubo un partido de la gente que me pareció. Y yo me acuerdo que hubo un partido de la gente que me pareció. Y yo me acuerdo que hubo un partido de la gente que me pareció. Y yo me acuerdo que hubo un partido de la gente que me pareció. Y yo me acuerdo que hubo un partido de la gente que me pareció. Y yo me acuerdo que hubo un partido de la gente que me pareció. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Dale, cámaras! ¡Otra! ¡Bien, espalda! ¡Bien! ¡Bien! ¡Bien, espalda! ¡Otra! ¡Bien! 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 Gracias. Bien, Karen. Sin falta abajo. En medio, en medio. Bien. ¡Bien! 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 Ya está. ¡La carta! ¡Bien! 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 ¡Marcamos! ¡Begaditas! ¡Begaditas! ¡María! ¡Cierra! Pero de marcas! ¡Bácala! ¡Bien! 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 ¡Una una! ¡Begaditas! ¡Una una! ¡Arrago! 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 ¡Bien! ¡Bien! Una una, chひitas. ¡Una una! Juego 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 ¡Vamos! 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 ¡Van! 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 ¡Sacala! ¡Ajala! ¡Van! ¡Eso es! ¡Mandala! ¡Mandala! ¡Van! 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 ¡Se la pone! ¡Sale! ¡Que no van! ¡¿Hazštras?! ¡Pasá! ¡Espacio! ¡Una, una! ¡Bien! ¡Bien! ¡Una, una! ¡Arriba! ¡Jipe, quién sabe! ¡Dale, dale, dale! ¡Hora! ¡Una, una! ¡Para! ¡Fuego! ¡Dale, dale! ¡Ven! ¡Ven! ¡Vamos! ¡Vá, viva! ¡Acata la puta! ¡Dale, dale! ¡Dale, dale! ¡Upa! ¡Vamos! ¡Bien! ¡Bien! ¡Gracias! ¡Lucha! ¡Aprisioneo! ¡Eso es lo que te puso! ¡Bien! 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 ¿Te vas a acostar tratando de hacer jueguito? ¿Te vas a acostar tratando de hacer jueguito? ¿Te vas a acostar tratando de hacer jueguito? ¿Te vas a acostar? ¿Te vas a acostar tratando de hacer jueguito? ¡Los días! ¡Los días! ¡Los días! ¡Los días! ¡Los días! ¡Pues y las días! ¡Los días! ¡Pues y las días! ¡Pues y las días! ¡Bien! ¡Ahí! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¿Más? Llegan a mi casa, se vean como... ...de las muchas ropañas... ¡Los días! 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 ¡Arriba! ¡Arriba! ¡Fuera! 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 ¡Cuántate, cuarenta, cuarenta! ¡Buena una! ¡Cuántate! ¡Cuántate, cuarenta! ¡Cumpe, no se fue esto! ¡Cuántate! ¡Arriba, María! ¡Arriba, arriba, arriba, arriba! ¡Atrás! Mirá, atrás. ¿Atrás? ¡Ahí! ¡Bien! 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 ¡Marque! ¡Marque! ¡Fuego! ¡Marcalita, ahí! ¡Se agarita! ¡Bien! 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 ¡Una, una! ¡María! ¡Listo! ¡María! ¡Adentro! ¡Adentro! ¡Fuego! ¡Ahí! ¡Métete! ¡Más, más, más! ¡Quédate ahí, María! ¡Quédate ahí! ¡Equí está bien! ¡Vos ahí! ¡Bien! 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 ¡Marcamos! ¡Marcamos! ¡No la hay que salir! ¡Falte! ¡Ay, amor! ¡Déjala, déjala, déjala! ¡María! ¡Corre! ¡Por adentro! ¡Vamos! ¡Fuego! ¡En! ¡No! ¡No se metas bien! ¡Fuego! ¡En! ¡Sificio! ¡Haz! ¡Maria! ¡No se pongas de esas vellas! ¡Maria! ¡Maria! No hay gente en el... a la cír Frye a la rush ¡La voz perdida! La tercera, una... ¡Mientemente cometes! ¡Tornel, nadie! Abajo las minotoras sus mangas dale pegaditas eso sin falta sin falta sin falta bien ahí acá no hay falta pegaditas pegaditas marcamos pegaditas guardate 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 escuchar bien bien arriba una, una mira, mira, mira mira, mira, mira una, una una, una muy bien cae, al arco bien, bien bien, bien 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 bien, bien si, si, si bien, bien bien, bien cae ve, y eso puedo hacer loco 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 alia, respeta, alia ya, marcamos, marcamos una, una, una el ¡Uy! ¡Uy! ¡Una, una! ¡Tiene! ¡Te caes, te caes! ¡Vamos! ¡Vamos, Vigas, vamos! ¡Ahí, la voz a tu marca! ¡No, no, 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 no! ¡Esta es tuya! ¡Esta es tuya! ¡Esta es tuya! Tranquilo, tranquilo ¡Vacela! 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 ¡Arriba! ¿Quién va arriba? ¡María! ¡Vacela! ¡Bien! ¡Vence! ¡Vence! ¡Que no salga! ¡Eh! ¡Listo! ¡Julia! ¡Déjala que se venga! ¡Ah! ¡Vacela! ¡Vacela! ¡¿Está bien?! ¡Ya va a llegar! ¡Fuego! ¡Julia! ¡Julia! ¡Pito nascas! ¡Ajulia! ¡Julia era! ¡Esa! ¡Esa! ¡Ay! ¡Vacela! ¡Vacela! ¡Nos pegamos a la marca! ¡Nos pegamos a la marca! ¡Vamos! ¡Aderramos una a una! ¡Pegadita! ¡Bueno! ¿Distancia, juez? ¡Oh! Bien, bien. ¡Vamos, vamos! Tranquila, tranquila. ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Ven, ven! ¡Ven, ven! ¡Ven! 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 ¡Aquí está! 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 1-1, 1-1, ¿te quedó solo? ¡Claro! ¡Bien! ¡Tomemos! ¡Bájalo! 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 ¡Me veo! ¡Mirá! ¡Voy! ¡Mirá! ¡Señorita! ¡Uuuh! ¡Parte! ¡Una a una! ¡Mirá, mírá, mírá! ¡Voy! ¡Como vivenga! ¡Como vivenga! ¡Como vivenga! ¡Como vivenga! ¡Suscríbete! 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 ¡Dámenla! ¡Listo! ¡Suscríbete! ¡Bien! ¡Bien! ¡Mala! ¡Que es una a una! ¡Una a una! ¡Ven a saltar! ¡Suscríbete! 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 ¡Los muertos! ¡Los muertos! ¡Bien! ¡Bien! ¡Los muertos! 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 ¡Una a una! ¡Julia! ¡Los muertos! ¡Los muertos! ¡Los muertos! ¡Bien! ¡Bien! ¡Volvemos a golpear! ¡Margamos igual! ¡Bien! ¡Fuego! Tranquila! ¡En medio! ¡Ay! ¡Tanquilo! ¡Tanquila! ¡Venga! 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 ¡Amique! ¡Bien! ¡Bien! ¡volteamos! ¡Una a una! ¡Una a una! ¡Ciar pena arriba! ¡Ciar pena arriba! ¡Arquile! Parquile también! ¡Ja! ¡L версio! ¡Voy, voy, voy! ¡Arquile! ¡Ven! 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 Volverme, chicos, acá. Presione de arriba. Que no puede. ¡Esta! ¡Ven! ¡Alco! ¡Aca! 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 ¡Ven! 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 ¡Ven!